¿Cómo enfrentar los tiempos finales? Uno ve por internet que hace poquito se han sumado a la iglesia y uno de los dogmas de nuestra fe es que Cristo viene a buscar a su iglesia. Predicamos y creemos en la segunda venida de Cristo. El Señor va a volver a buscar a su iglesia. Nosotros tenemos una materia en el Instituto Bíblico. Le animo que el año que viene no se lo pierda. Aproveche esta herramienta que tiene para edificación de su vida y para adquirir sabiduría en la palabra del Señor solamente una vez por semana. Es una hora y media que usted viene, aprende y lo desarrollamos al tema con mayor profundidad. Yo hoy quiero introducir un tema acerca de cómo enfrentar los últimos tiempos. ¿Estamos viendo los últimos tiempos? ¿No estamos viendo los últimos tiempos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando comenzó esta pandemia que oficialmente no se ha terminado, pero prácticamente ya ha dejado de circular, o por lo menos a la gente ya no le presta mucha atención. En muchos países ni siquiera se usa el barbijo, pero fue un tiempo muy difícil y de mucha presión para la gente. Una situación para nuestra generación muy anormal. No poder salir a la calle, estar encerrado. Entonces, con todo este tema de las redes sociales que la gente empezó a usar para comunicarse de una manera más intensiva, como yo doy la materia, no porque tenga nada especial, sino porque siempre me gustó el tema y anteriormente habíamos dado seminarios en nuestra Auditorio de Calles Altas sobre Apocalipsis. Me consultaban a algunos hermanos, me invitaron a compartir. Y yo noté, cuando yo empiezo a hablar, yo noto a veces un cierta, me doy cuenta, depende del receptor, pero es hasta cierta desilusión en lo que uno le expresa de lo que entiende la palabra del Señor. Yo creo que el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, que está establecido en la palabra. Que el Señor le dice que va a volver. Cuando Jesús asciende a los cielos, se fue el Señor y dice que los discípulos se quedaron mirando al cielo, así tanto que un ángel le dijo, ¿qué se quedan mirando? Ese mismo Jesús que se fue, un día va a volver a buscarlos, va a venir a buscar a su iglesia. A partir de ahí, todos nuestros apóstoles que comenzaron con la iglesia primitiva, los dos se fueron martirizados, y todos y cada uno de los cristianos que siguieron tuvieron la expectativa de que verían en lo físico la segunda venida de Cristo. Y la humanidad ha pasado por muchas cosas, muchos peores que esta pandemia que hemos atravesado. Sin embargo, esta pandemia tiene condimentos nuevos, porque se aceleraron ciertas cosas que cuando uno lee el libro de Apocalipsis, dice, 20 años atrás no se imaginaba cómo podía ser posible ciertas cosas que hoy son del diario vivir. Cómo nos hemos sumergido en la tecnología, cómo la virtualidad ha invadido nuestras vidas, de tal forma que hay gente que incluso tiene vidas paralelas en las redes sociales. Ahora, esto significa que el Señor está por volver, que haya sucedido la pandemia, algunos hablan de la guerra de Ucrania, con el fortalecimiento de lo que era la Unión Soviética en Rusia. Y sería muy largo entrar en este tema, el domingo que viene daremos continuación, pero que Jesús va a venir a buscar a su iglesia es una certeza. Los postreros tiempos es una expresión que se usa en la palabra para hablar acerca de los últimos tiempos. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos? El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, debutando como apóstol, en Hechos capítulo número 2, cuando viene el Espíritu Santo, que ellos estaban unánimes y juntos, viene y desciende el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo como es, y lo primero que hacen ellos es salir. Dice que justo había una fiesta nacional, la fiesta del Pentecostés, entonces había venido mucha gente, muchos peregrinos, y se asombraban de lo que ellos hablaban. Entonces el apóstol Pedro toma la palabra y dice lo siguiente, porque algunos decían inclusive que estaban alcoholizados, y ellos decían, ellos no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo, y dice lo siguiente, esto es lo que profetizó, lo que profetizó el libro de Joel, el apóstol Joel, que en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Dice, y sus hijos verán visiones, profetizarán en los postreros tiempos, derramaré mi Espíritu, y dice lo siguiente, los hijos y las hijas profetizarán. Yo creo que le ante su mano al cielo. Viene una unción de parte de Dios. Hay tanto que se habla, pero Dios te levanta como un profeta para el mundo, para declarar la palabra de bendición, la palabra de sanidad, y la palabra de cielos abiertos en el nombre de Jesús. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos, es un tiempo de visitación. Bájame tu mano. Es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces podríamos dar como inaugurado el comienzo de los postreros tiempos, luego de la venida del Espíritu Santo. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, podríamos dar como comienzo. A mí me dice, pero han pasado dos mil veintidós años. Es cierto. Cada año que ha pasado y cada minuto que pasa por una cuestión lógica, estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, y yo cada vez que hablo de esto lo explico de esta manera. Mucha gente ve las señales y cree que es como un vaso que va a ser llenado con una jarra y se va a llenar de golpe. Que las señales vienen de esa manera. Que vienen y llenan el vaso. Cuando en realidad es como un goteo que va cayendo, que va cayendo y se va llenando. De vez en cuando suceden cosas que están establecidas en la palabra. Una que vemos cumplimiento en la formación del Estado de Israel, que se van a celebrar dentro de veinte años, un poco más, se va a celebrar los cien años ya del establecimiento del Estado de Israel. Eso alguien lo ve como una gran señal. Y todo el avance tecnológico que hay, que realmente es sorprendente lo que viene, que usted si lo ve hoy, dice esto es ciencia ficción, no va a llegar, por ejemplo, a la posibilidad del metaverso, o los universos alternativos que hay virtualmente, donde la gente se sumerge en otra realidad. Ya se están vendiendo inclusive terrenos con escrituras. Ahí es donde la gente se sumerge. Eso parece ciencia ficción. Pero eso está sucediendo hoy. Y aquellos que dicen, no, pero eso es ciencia ficción. ¿Cuándo va a llegar eso? Piense acá veinte años cuando usted le decía que un matrimonio iba a ser roto por actitudes que se tengan como un teléfono. Las cosas que se ven, las cosas que se hacen. Cómo la tecnología ha avanzado dando cumplimiento a lo que dice el profeta Daniel, que la ciencia se agrandará, en gran manera aumentará el conocimiento. Miren, hay algo que nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo 24. El libro de Mateo, en el capítulo 24, es un capítulo muy especial. Porque comienzan, los discípulos están en Jerusalén. Muchos de ellos son forasteros de Jerusalén. Y al ver el templo que le despertaba un orgullo nacional, le muestran el templo al Señor. Y al Señor le dicen, ¿ven eso? Eso no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces viene una pregunta que dice, ¿qué señal habrá sobre los últimos tiempos? ¿Y cómo podemos describirla? Entonces Jesús le empieza a hablar, que por cuestiones de tiempo, hoy no lo podemos desarrollar en su totalidad. Pero en el versículo 36, que es la parte donde yo voy y quiero enfocalizar la enseñanza, que te digo que es para hoy, que te digo que es para hoy, Mateo 24, 36, Jesús le dice, Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días del diluvio, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. O sea, la gente prosperaba y hacía su vida de manera normal, digamos de normal a lo que tiene con el funcionamiento de la sociedad, dice que mientras tanto, en los días de Noé, antes del diluvio, donde Noé predicó durante años y años y años mientras construía el arca, la gente hacía su vida normal. Ni se acordaba de Dios y el pecado se aumentaba de tal manera que el Señor entendió y vino como un juicio, un diluvio. Dice la palabra, dice, y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Estarán en la avenida del Hijo del Hombre y será de esta manera. Y pone acá Jesús y dice algo muy interesante. Con esto ya empiezo a entrar en tema. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Están juntos. ¿Y qué están haciendo? Están trabajando. Tienen un interés común. Están trabajando pero son diferentes. Algo tienen diferente para que uno sea llevado y el otro ha dejado. Dos mujeres también están trabajando en la molienda. Una es llevada y la otra es dejada. Por lo tanto, manténgase despierto porque no saben qué día vendrá su Señor. Yo quiero hoy enfocar la enseñanza y enfocar esta noche en una palabra de esperanza. En una palabra de fe para ver cómo vivir este tiempo. Yo no te puedo decir con certeza si el Señor va a venir cuándo. Porque puede venir en los próximos segundos, puede venir dentro de 10 años o cuando el Señor 20 años, 100 años, cuando el Señor lo decida y se dé cumplimiento a la palabra. Es más, nosotros, que Dios nos dé de larga vida, pero también podemos tener el llamado a su presencia y la visitación personal de la venida del Señor cuando dejemos este cuerpo físico. Ahora, yo te voy a pedir que vayas un poquito atrás en la Biblia y que vayas al capítulo número 13 de Mateo. Esta empieza el libro, perdón, el capítulo 13 de Mateo empieza con una parábola a la cual Jesús lo denomina como la palabra fundamental de la Escritura. Porque Jesús cuando la explica que es la parábola del Sembrador dice lo siguiente, dice, si no entienden esta parábola ¿cómo van a hacer para entender las otras? Entonces, es una parábola que viene con explicación. La parábola del Sembrador quiero que la conocemos todos. Y ahí empieza, cuando Jesús empieza a relatar esa parábola, empieza un principio espiritual muy poderoso. y que es el siguiente, un sembrador salió a sembrar. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Todos los días de tu vida estás expuesto a una semilla. Todos los días que pasan, cuando vos prendés la televisión, cuando vos prestás el oído a alguien, cuando vas al trabajo y escuchás la radio, hay semillas que se te plantan en tu vida y vos también sos un sembrador. Porque los vacíos no existen espiritualmente. Lo que está vacío se llena. No existen los vacíos espirituales. David, en uno de sus salmos, dice, un vacío llama a otro vacío. Lo que está vacío se llena. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de otra cosa. Ese era tema para otra conversación. Mateo sigue el relato, Jesús explica la parábola del sembrador. Luego, hay otras dos parábolas y viene la que hoy es motivo de esta predicación, que es la parábola del trigo y de la cizaña. Es una parábola que es una parábola escatológica que habla acerca de los tiempos. Y vas a notar, si vos lo lees en tu casa, te vuelves a afiar de acá del Instituto Bíblico, que las parábolas que están en Mateo 13 hablan acerca del poder de cómo algo pequeño termina afectando algo grande. Y la parábola es la siguiente. Y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo es la semilla que el Señor plantó? ¿Cómo es la semilla que el Señor plantó? El Señor habla también en la palabra que nosotros vamos a encontrar que en los postreros tiempos se llamará a lo bueno se lo llamará malo y a lo malo se lo llamará bueno. O sea, el Señor planta una buena semilla en su tierra. ¿Sabes qué? La semilla que Dios te ha plantado es buena. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Te voy a repetir, la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Mientras camines en la voluntad de Dios tendrás bendición y verás como el cielo se abre sobre tu vida en el nombre de Jesús. O sea, la parábola nos enseña que la buena semilla que planta el Padre de familia sinónimo del Padre celestial es buena. Pero sigue diciendo lo siguiente, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es una planta que hasta que el fruto no florece es igual al trigo. Igual. Igual. Es muy parecida. Es igual. No hay forma de distinguirla. Solamente cuando madura, cuando crece, se la puede diferenciar. Es más, la molienda de la cizaña le da un producto tóxico. Entonces, en la antigüedad era una maldad bastante común. Si alguien tenía bronca con un vecino iba y le sembraba cizaña porque le arruinaba la cosecha. Entonces, nosotros tenemos y acá présteme un poquito de paciencia porque esta es una parábola que tiene que ver también con los últimos tiempos, aparece también la cizaña. ¿Qué pasa cuando sale la cizaña? Y cuando salió la hierba y dio fruto la alegría de que la buena semilla prospere, se vio también empalecida. ¿Por qué? Porque también apareció la cizaña. Yo quiero que te levantes tu mano al cielo y que recibas esta palabra para tu vida, este principio espiritual que está inserto en toda la palabra. Mira, cuando Dios te trae una palabra, el enemigo va a querer plantar una contrapalabra y la contrapalabra va a tener que luchar con la palabra. Es esperanza contra esperanza según palabra del apóstol Pablo. No pierdas tu fe en la buena semilla que Dios te ha plantado. No te confunda la buena semilla, lo que pone Dios en tu vida es bueno, es agradable y es perfecto cuando dicen amén. Mira, ellos plantan una buena semilla pero empiezan a ver que prospera la buena semilla pero prospera también lo malo. Empieza a prosperar lo malo y ahí cuando prospera lo malo ahí salimos todos nosotros que formamos parte de ese mismo gremio que vamos y nos quejamos delante del Señor cuando hay cosas que no nos gustan. En la escritura lo vas a encontrar constantemente grandes hombres de Dios que se ven avasallados en algún momento de su vida por el aumento de la injusticia de la maldad lo vas a encontrar por ejemplo en Abacub que nosotros lo usamos mucho en las cadenas de ayuno oración cuando el Señor le responde y le pide que anote una visión frente a la maldad que él le ha visto. Elías se quiso morir mismo Moisés profeta Jeremías lo vamos a encontrar en un capítulo que frente a la gente habla sacando pecho cierra la puerta y se larga a llorar reclamándole al Señor entonces la buena semilla convive con la mala semilla y quiero decirte una cosa el diablo no es mudo el diablo habla ¿cuántos saben que el diablo habla? no lo habla entonces hay gente que dice Dios me trajo una palabra el enemigo también te habla y se ponen en competencia las dos semillas el enemigo habla si le habló a Jesús en el desierto ¿por qué no te va a hablar a vos? y empieza a haber una confrontación y esa confrontación a veces puede debilitar nuestra fe y van y le dicen al padre de familia miraron entonces los siervos del padre de la familia versículo 27 dijo Señor no sembraste buena semilla en tu campo se empieza a dudar de la calidad de la semilla y ya de lo que se empieza a dudar es de lo que Dios te ha dado de lo que Dios ha sembrado claro porque tiene que ser confrontado con lo otro porque empieza a ver y decir tanto trabajo tanto trabajar tanto dar tanto sembrar ¿para qué? si ahora hay semillas y la promesa Señor que nos diste y por qué nos diste nos prometiste esto y lo otro y hoy vemos esto hoy vemos que la maldad se ha multiplicado de una manera muy grande cosas que nosotros veíamos como ciencia ficción que sucedieran en nuestra ciudad que la vemos por televisión suceden hoy el aumento de las adicciones la maldad como han aumentado los asesinatos también entonces todo este grado de maldad todo este grado de cuestión hace que muchas veces si uno pone la vista y esto es lo que voy entrando en mensaje pone la vista en la cizaña deja de poner la vista en el trío y le reclama al Señor y dice Señor ¿qué pasó? o sea esta gente no vieron el origen correcto del problema pero el Señor le responde un enemigo ha hecho esto inmediatamente los siervos dicen ¿quiere que vayamos y la arranquemos? no y aquí viene lo más difícil de entender para nuestra vida no la voy a arrancar no la arranques no la arranques porque podés arrancar con ella el trigo dejen crecer juntamente lo uno y lo otro cuando Jesús explica más abajo esta parábola dice así será el final de los tiempos y habla que acerca de gente que fue sembrada del reino porque viene el enemigo y también siembra lo suyo y a veces la gente la buena gente se siente sobrepasada por las malas situaciones o por las cosas que están sucediendo yo creo que te pongas en lugar de los de esta gente que trabajaba cuidar del trigo también significaba cuidar de la cizaña es una locura pero Dios nos manda a que oremos por nuestros enemigos y los bendigamos y tenemos que trabajar y cuidar y ves que gente inclusive prospera por tu trabajo y la injusticia del día a día en un capítulo que también es fuertemente teológico el libro de Judas habla acerca de Lot cuando vivía en Sodoma dice que se confrontaba a su espíritu se violentaba todos los días por lo que veía en esa ciudad o sea la injusticia y el Señor habla como una bienaventuranza los que tienen hambre y sed de justicia y esto es lo que te quiero decir hoy va a tener que convivir vamos a tener que convivir con cosas que no nos gustan predicarle y enseñarle a la gente que no va a tener que pasar por presiones que no va a tener que ver que parece que el mal triunfa es faltar a la verdad porque esa es la primera cosa que muchas veces queremos hacer esa idea del gueto cristiano apartarse lo hicieron los discípulos como les fue muy bien tuvieron la idea vamos a vivir todos juntos vendían vendían las propiedades hicieron su club exclusivo de cristianos una persecución y tuvieron que salir todos esa es la manera que fueron esparcidos porque Dios te siembra junto con otras semillas esta es una buena noticia ¿sabes por qué? porque Dios te pone en un lugar que hoy puede ser hostil porque sabe que sos una buena semilla hoy estás trabajando en un ambiente de presión hoy ves como la maldad ha aumentado y decís Señor ¿por qué estoy acá? estás ahí porque es donde tienes que estar donde Dios te ha puesto porque sabe una cosa la simiente divina triunfará porque Cristo vence en el nombre de Jesús y su simiente está determinada para vencer en este mundo no se las podía arrancar porque si se las arrancaba se dañaba los dos inclusive había raíces supongo que estarán entrelazadas y hay cosas muchas veces que nosotros pedimos al Señor que vemos que no entendemos situaciones en la familia situaciones en la economía del país situaciones de gente inclusive hasta dentro de la iglesia que decimos ¿por qué prospera lo malo? ¿por qué prospera la cizaña? y el aumento de la cizaña te puede quitar la fe cuando Jesús explica esta parábola dice que la cizaña son la mala siembra que hace el enemigo pero Jesús dice dejen lo uno con lo otro conjuntamente hasta el tiempo de la siega hasta el tiempo que den frutos cuando vos dejas de enfocarte en la cizaña y te enfocas en el trigo cambia tu percepción a la gente y esto es donde voy una señal que se vive en los últimos tiempos es la confusión dice la Biblia Jesús habla que se va a tratar de engañar a uno a los elegidos no se sabe bien que es lo bueno que es lo malo y hoy en el mundo entero hay divisiones hay confrontaciones que se dan donde los liderazgos tradicionales están totalmente desacreditados y surgen figuras nuevas que le dicen outsider que no se han tenido en cuenta y empiezan a subir personajes ¿por qué? porque la gente está descreída de todo yo creo que si luego levantar la mano a alguien si creen nuestros políticos seguramente nadie levantará la mano y si levanta la mano logramos por usted también entonces eso genera desesperanza eso agobia el corazón del justo porque dice que la maldad crece que la maldad crece y acá viene depende como vos lo veas la gente la gente los siervos no vieron el origen correcto del problema tampoco vieron la manera correcta de lidiar con el problema ¿sabes cuál era el problema? trabajar crecer plantar multiplicarse ser bendecido al profeta el profeta Jeremia le tocó un tiempo muy interesante para ejercer su ministerio su pueblo había sido llevado exiliado a otra nación por 70 años muy fuerte ese número lo explicaremos más adelante también cuando hablemos sobre Apocalipsis libro de Daniel y el Señor le trae esta palabra porque había gente que estaba en el exilio que le traían palabras diciendo este año se van este año se van y Jeremia escribe una carta le dice a la gente escúcheme les tengo una noticia no se van nada no se van nada van a tener que vivir con esta gente que tiene dioses extraños gente que practica el mal gente que tiene las ideas cambiadas gente que no teme a Dios van a tener que convivir acá pero ¿sabe una cosa? la orden es prosperen crecen van a dar su hijo en casamiento y van a tener bendición van a vivir en un tiempo ¿sabe por qué? porque dice la palabra yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bien y no de mal para darle un fin y una esperanza ¿sabe por qué? que está creciendo la cizaña porque también está creciendo el trigo y esta es la palabra para esta noche que no mire la cizaña que mire lo que Dios está haciendo Dios está haciendo algo grande Dios es el protagonista de la historia cuando voten enfocas en la cizaña lo que vos estás haciendo gloria al Señor es aplaudiendo dándole reconocimiento a la obra del enemigo porque siempre tendemos a darle más peso a lo malo que a lo bueno Dios está haciendo que su trigo empiece a crecer Dios está haciendo que a pesar de las dificultades de a pesar de que la cizaña invada Dios está haciendo que lo bueno siga creciendo lo bueno sigue creciendo dice la Biblia si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado no dice si se humillara el presidente no dice si se humillara la vicepresidente no dice si se humillara toda la sociedad dice si se humilla el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado Él vendría y sanaría nuestra tierra o sea el poder transformador que tiene la semilla de trigo aún en la adversidad compite por el agua compite por los recursos compite por la también por la luz solar pero sabe una cosa la buena semilla va a prosperar dice el libro de Isaías que la palabra que sale de su boca no volverá vacía sino que hará lo que Él ha determinado hacer a su tiempo en el nombre de Jesús y quiero declararte esto sobre tu vida sobre su familia que la cizaña que siembra el enemigo no va a ahogar lo que Dios sembró en tu vida en tus hijos en cita con la vida en nuestra tierra naturalmente podemos ver el avance de la maldad como ha aumentado las cosas que se ven no subestimemos lo que Dios ha hecho mira por lo menos cuatro personas ahí hay un hombre una mujer de Dios que va a tener victoria en los próximos días que tendrá sus luchas que habrá alguna oración que no va a ser contestada sacame a fulano sacame a mengano porque tengo que vivir esto hermano tenemos que convivir tenemos que convivir porque si no se enseña esto da por lugar a una generación de cristianos débiles que no están acostumbrados que no se les ha enseñado de tenemos que convivir con la cizaña y nadie está hablando de ser convalecientes con el pecado Jesús lo dijo van a estar inclusive trabajando juntos uno va a ser dejado porque habrá diferencia el espíritu y el anticristo está en movimiento dice el libro de tesalonicense lo siguiente dice así pero capítulo 2 de tesalonicense pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él lo regamos lo rogamos hermano que no se dejéis mover fácilmente dentro de nuestro modo de pensar ni se turbe ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el día que el día del señor está cerca que nadie los engañe de ninguna manera hoy la gente tiene un comenzón por oír tenemos esta bendición que pueden ser las redes sociales una maldición la gente comenzó para que no se mueva ustedes lo que se le han sembrado gente que estaba fascinada con el poder del mal mensaje derrotista todos son lo mismo esto, lo otro quejándose porque es la cizaña dice así nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá sin antes que venga la apostasía una gran buena apostasía va a haber gente que conoció al señor que se va a apartar va a haber una limpieza la apostasía se manifiesta el hombre pecado el hijo de perdición esto está hablando del anticristo yo quiero que usted piense esto esto lo enseñamos en el instituto bíblico anticristo no solo quiere decir que se opone a Cristo sino que es un falso Cristo es un falso Cristo dice así lo cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios guarda con estar llamándole a cosas que Dios ha puesto como buenas confundiéndolas con cosas del enemigo a veces estamos enfocados en lo malo y subestimamos el poder del Espíritu Santo si subestimamos en la dinámica que Dios tiene de intervenir en la historia me acuerdo cuando estábamos con el tema del aborto luchando había una persona norteamericana que dijo eso en mi país es un tema ya superado es un debate que ya se ha dado miren el lío que tienen ahora no subestime el poder de Dios no subestime lo que Dios puede hacer con tu semilla escúchame tu semilla vale tanto vale tanto para Él que se arriesga a dejar que crezca lo malo porque te está cuidando porque todavía no estás listo y tenés que hacer cosas soportar cosas soportar la envidia soportar esto lo otro porque todavía no hay fruto y ves como el trabajo parece que beneficiar a los dos y no hay diferencia miren el poder que tiene la iglesia y dice el apóstol y ahora vosotros sabés saben que lo detiene para que en su debido tiempo se manifieste o sea el espíritu de anticristo está en acción confusión es una de las características confusión pesimismo no sabe la gente a quien seguir no se para donde ir lo bueno y lo malo parece que fuera lo mismo la semilla parece que fuera lo mismo hacer lo bueno lo malo dice así versículo 7 porque ya está en acción el misterio en equidad pero solo hay quien al presente lo detiene y hasta que no sea quitado hasta que no sea quitado va a ser detenido que está diciendo esto escúcheme hermano el poder de la palabra del señor el espíritu santo en la iglesia es tan pero tan poderoso que detiene el avance de la maldad lo que Dios te ha dado en tu vida que hoy quizás no lo ha perdido de vista porque estás enfocado en la obra del enemigo lo que el avance de la maldad que te has dejado ganar por la falta de esperanza si ves y decís cómo puede suceder esto lo otro es porque has dejado de perder de vista lo que Dios ha sembrado en tu vida que es imparable que es bendecido escúcheme la iglesia que viene en los últimos tiempos que no sé si va a ser mañana dentro de 10 años 20 años cuando Dios lo decida y finalmente se acomode todo va a ser una iglesia victoriosa Dios no va a venir a buscar una iglesia que está acorralada con gente buenita que está encerrada con miedo a lo que pasa a la derecha a lo que pasa a la izquierda del avance de la maldad y cómo van a ser educados nuestros niños y cómo la gente va a hacer y las leyes y esto y lo otro hay aquello con miedo con esto y lo otro escúcheme Dios no ha plantado y si Dios te ha plantado es porque podés vencer la iglesia que Cristo va a venir a buscar va a ser una iglesia victoriosa una iglesia que da fruto una iglesia que se le planta se le planta cara a cara a la cizaña y prospera en la adversidad y esta es la palabra que te quiero dejar para esta noche que en la adversidad y frente a la cizaña tu semilla prosperará en el nombre de Jesús una iglesia despierta una iglesia que va por las almas una iglesia que sale una iglesia que ama una iglesia que vence porque Cristo vence miren Romanos capítulo número 11 dice que no vendrá el fin hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles la gente está enfocada mirando señales de la segunda venida de Cristo lo que pasa el mundo cuando la segunda venida de Cristo está condicionada o esperando que nos manifestemos nosotros lo dice la palabra que la creación entera espera y gime con angustia por la manifestación de los hijos de la luz no subestimes el poder del Espíritu Santo no subestimes lo que Dios ha plantado Apocalipsis capítulo número 3 el versículo número 7 el Señor le escribe una carta a una iglesia a la iglesia de Filadelfia que es hermosa que cada vez que cuando los personajes están un poco bajoneados vengo y la leo esto dice el santo Dios es santo cuando dicen amén Dios es verdadero Dios no miente si Dios te ha plantado ahí es porque puedes vencer es porque puedes prosperar como la cizaña y más aún todavía así dice el Señor el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie puede cerrar nadie cerrará la puerta que Dios tiene para tu vida hay de la cizaña si se pone en el medio seguir permaneciendo en el Señor que el que abre nadie puede cerrar y el que cierra nadie puede abrir y dice la palabra yo conozco tus obras yo conozco lo que has esperado yo te conozco y te veo en tu lugar de tu trabajo yo te veo luchando con tus hijos yo te veo mientras todos dicen que nada va a cambiar que te animas a orar por la gente yo te veo ahí yo conozco tus obras aún en la soledad cuando oras por tus hijos cuando peleas por lo tuyo dice yo veo tus obras y sé que tus fuerzas son pocas pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre mira que pongo delante de ti una puerta abierta dice el Señor Dios te pone una puerta abierta versículo número 11 dice vengo pronto aférrate a lo que tienes aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona ¿qué vino a ser el enemigo? tres cosas matar robar y destruir yo creo que te ponga la mano en el corazón no sé si es la primera vez que venís a la iglesia pero si estás acá es porque Dios te trajo quizás se venían muchos años y estás enfocado mucho tiempo y has pasado de mirar en la cizaña de mirar en el trigo con el correr del tiempo ese amor que sentía por el Señor no es que se ha apagado sino se ha distraído y has estado mirando la cizaña por lo que dice lo que hace por sulano por sultano y por mengano también ponete la mano en el corazón aférrate a lo que tienes solta palabra de bendición sobre tus hijos solta palabra de bendición aférrate créle a Dios el Señor nos trajo hasta acá no nos va a soltar la mano pastor pero no sabe la maldad como ha crecido no sabe lo que se vive en el barrio sabe lo que Dios tiene para tu barrio sabe lo que Dios tiene para tu familia porque no solo tenés no solo tenés lo que tenés hoy tenés lo que se te va a dar tenemos que aprender a agradecer por lo que viene gracias Señor por lo que viene para cita con la vida gracias Señor por lo que viene para nuestra familia gracias Señor por lo que viene en este tiempo donde la gente está confundida donde ve lo malo lo oscuro hay un pueblo que le cree a Dios y Cristo cuando venga a buscar a su iglesia la va a encontrar fortalecida bendiciendo ocupando lugares de autoridad no ocupando un gueto vamos a estar afectando cultura sociedad política en el nombre de Jesús eso seguramente causará oposición no se amargue no escuche lo malo centre en lo que Dios le ha dado trabaje siembre su semilla trabaje siempre por la mañana siempre por la tarde no sabe si la siembra en la mañana será bueno de la tarde o si la dos dice la palabra sembrá creer lo que Dios te ha establecido lo que Dios te ha dado y vuelvo otra vez a Mateo número 13 versículo 30 deja crecer juntamente lo uno y lo otro pero no va a ser hasta siempre sino hasta que haya madurez hasta que haya cosecha en el nombre de Jesús y dice recojan primero la cizaña atenla en manojos para quemarla pero recoged mi trigo en el granero Dios lo cuida Dios tiene paciencia dice el apóstol Pablo que no viene porque él no quiere que nadie se pierda lo que vos y yo hacemos determina el futuro de nuestra nación y de nuestra gente tenemos que amar si sabes que Dios te fortale que hagamos convivir con cosas malas con frustraciones con injusticias pero sobre todas estas cosas dice la palabra que somos más que vencedores por aquel que nos amó dice la palabra que cuando Jesús la explica esta parábola te lo llevaré de tarea a tu casa dice así será en el fin de los tiempos los cegadores son los ángeles que harán separación y con esta palabra y con total temor quiero cerrar esta exposición y que vos levantes tu mano al cielo agentes divinos harán la diferencia vendrá madurez para tu vida deja de gastar tu energía mirando lo que hace la cizalla invertí tiempo en tu trigo en lo que Dios te ha dado retiene lo que tienes cuídalo seguí peleando por los tuyos no te desanimes empezamos una cadena dentro de unos días que será de bendición enfócate no mire lo que se ha ido lo que se ha faltado lo que ha perdido ve por la fe lo que Dios tiene para tu vida lo que ojo no vio ni siquiera ha subido el corazón del hombre lo que Dios tiene para aquello que lo ama dice la palabra que ese día los hijos de los justos brillarán vamos a brillar si está todo oscuro alrededor es porque no estamos brillando quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús y vamos a soltar una palabra de bendición sobre tierra nuestra tierra sobre Argentina en el nombre de Jesús yo me vi que todo cierre su sol porque quiero hacer un llamado hoy en el lugar donde está a todos que le quieran pedir perdón al Señor porque se han dejado avasallar por el peso de la cizana que vos le puedas pedir al Señor por la queja aunque justificada que sea como Job que digo sabes que el Señor me rindo tenés razón hablaba cosas que no entendí esto te va a traer libertad y bendición yo quiero hoy que renuncies a la queja y diría Señor perdóname por darle peso no valorar lo bueno que nos has dado borra maya que ya soy a la queja no juzgues a la gente déjalo que Dios se encargue lo que se encargue son los ángeles no vaya a ser que estés juzgando a alguien que es un siervo de Dios deja que Dios se encargue no preste los oídos en internet a ver esa gente que habla de uno habla de otro sellate ahí centrate en la palabra cuida tu tierra cuida tu semilla cuida tu corazón Dios te va a bendecir orra mamá y aquí soy a la laquía en el nombre de Jesús yo quiero orar hoy por la llenura del Espíritu Santo porque mirá si será poderosa la iglesia un grupo de pescadores jovencitos dieron vuelta a un imperio un imperio tan poderoso como el romano y a mí no quien así cree que en Argentina está todo ya está todo dicho dicen Argentina que es una tierra inviable y se maldice nuestra tierra vamos a orar también por Argentina mañana será un día desafío en lo particular los gobernadores que están hoy ocupando distintos cargos gobernantes mejor dicho no puede ser de nuestra simpatía o no no importa ahí es tu fila nuestra prosperidad no depende de ello es más la prosperidad de ello depende de nosotros esa es la tarea de la iglesia tu palabra habla tu vida significa tenés poder Dios te llevará y lo que ha sembrado al enemigo en tu vida no bogar de ninguna manera lo que Dios tiene para vos vamos a crecer vamos a multiplicarnos vamos a dar fruto y ángeles divinos vendrán a gente divino activarán la cosecha en el nombre de Jesús Padre de la Gloria en el nombre de tu divino nombre en este día Señor en el nombre de Jesús donde hemos estudiado tu palabra Señor tomamos esta enseñanza para nuestra vida y pedimos que bendigas toda buena semilla que nos des sabiduría nos des carácter creeremos lo que tú nos has puesto lo que nos has dado en el nombre de Jesús cada familia de la iglesia sea bendecida y hoy nos volvemos en contra del enemigo palabras de confusión de miedo de desánimo se van de nuestras vidas no tienen derecho a estar acá nosotros nos centramos en lo que Dios nos ha dado inclusive puede prosperar la cizaña pero nosotros prosperaremos el ADN divino triunfará porque tú Cristo vence creemos que el Espíritu Santo vencerá que la aparición del misterio y la iniquidad no se concretará hasta que la iglesia no parta la presencia del Señor hoy pedimos la capacitación del Espíritu Santo te voy a dar un ratito para que le digas porque ya por cuestiones de horas tenemos que ir terminando pero que levantes tu mano al cielo le digas al Señor le pidas algo hoy es una noche de activación de bendición de cielos abiertos y que hagas esta adoración como si fuera una oración en el nombre de Jesús para que se quiera ars y todos p s p e nap p p o p m o p p p p p p t p p ¡Gracias!